Bueno, pues yo considero que en relación al pronunciamiento es necesario ser claros y precisos ante la ciudadanía sobre la situación que guarda actualmente el Estado de Veracruz. Una situación muy limitada de los recursos económicos y que sin duda tener enterado a ellos será una situación más tranquila, más llevadera y sobre todo que sepan qué rumbo van a llevar los veracruzanos en esta nueva administración de gobierno del Estado. Sin embargo, hay algunas anotaciones que considero que hay que puntualizar y verificar. ¿En qué sentido sería el no pago de las compensaciones que serían a los maestros? Considero que lo que está en derecho no hay objeción, no hay razón de quitárselos, pero bueno, habría que ver cuáles son las bases sobre las que se expresó y sin duda nosotros consideramos que los maestros, los recursos que por derecho ya hayan logrado, deberán respetarse, que quizás no se paguen puntualmente, pero se tendrán que llevar a cabo para evitar mayor conflicto social en el Estado de Veracruz. Gracias.